Oye, McWilliam, Barber Leopardo y Papi Willow en la Barbería del Broco, la fama Barber Chomen Poncio. Bueno mi gente, gracias a mis hermanitos viejos el Broco, estamos aquí en la fama, en lo que va a ser el behind the scenes de, mira, ustedes hablan de lo que no viven, ustedes lo saben, oíte, nosotros tenemos calles en las venas papi. Escucho el zumbido de las balas y no me asusto, porque yo he aprendido a la calle cogerle gusto, a punto con el laser los parto como rayos, nunca fallo, volándole las crestas a los que están guiados de gallo, bajo pa'l estudio, un palo seguro aunque no ensayo, yo no les tumbo las hojas, yo los parto por el tallo, firme como roca, huele coca si me toca, te vamos a rellenar, te plomo toda la boca, el chamaquito que ganó la competencia de la silencio. Ustedes hablan de lo que no viven, si no lo viven, pa' qué hablarlo papi, nosotros somos reales, nosotros nacimos y nos criamos en los callejones de Puerto Rico papi, en el fuego, la candela papi, bueno mi gente, estamos aquí en casa, en Lopernunza, ya tu sabes, haciendo el videito de lo que era, ustedes hablan de lo que no viven, papi, junto a Bardo y Papi Will, oíde. William, Valdel Leopardo, Papi Will, ustedes hablan de lo que no viven, oíde. Valdel Leopardo, ya tu sabes, la casa, haciéndolo real, papi, porque nosotros hacemos la diferencia siempre, ¿sabes lo que estamos haciendo hoy? Domenito Soliano. Alma Negra Music, tu sabes, tu sabes más que eso, papi, Alma Negra Music, esta banda con los viven, papi Will, Obaldo, William, Ponce en la casa, papi, y todo lo que viene en el blog. Yo Andy, yo Andy aquí también apoyando a los cuello blanco, papi, esto es Ponce, oíde, a ningún grado, Ponce. Ah, espera, espera, te va a dejarme la corta aquí. Ah, diabo, enserio. Espera esa, jazz, de la Lirica, Hermana, y ya tu sabes, el EP, puñeta, el manegra Music es la casa, Ponce y chao, vio. Ustedes hablan de lo que no viven En sus canciones son los coachos y no los G.I. Joe De esos que nos dan contigo y explotan a tu bro Aquí eso no amerinda A ver, aquí ya terminamos la filmación del video Ustedes hablan de lo que no viven Sigan al duro en lo que es Vídeo, photo-chuling, de todo B.I.C. Films Ya tu sabes, síguelo en Facebook, Instagram B.I.C. Films Matando la liga, papi, al día en bronce Yo voy a acelerar, ustedes hablan de lo que no viven Porque tu sabes que no somos reales, cabrones Ustedes lo que están enfantameando Le quiero dar las gracias al Blanco, papi Gracias al Blanco, mi hermano, ese es mi sangre Gracias por ser esto posible Quiero dar gracias a Oni Quiero dar gracias a Papi Willow Tú sabes, los chamatitos fictiles La Valdel Leopardo, que están matando bien duro, papi Ustedes están durísimos Ustedes hablan de lo que no viven, oíste En el 99 del video, oíste MacWilliam, Valdel Leopardo, Papi Willow Oni en la casa Estos armas negras music ¿Qué pasa? Dejen la película esa y pónganse a hablar lo que es, papi No saben nada Pues mira, mejor no hable, papi Ustedes hablan de lo que no viven Nosotros hablamos de lo que vivimos Y de lo que vemos todos los días en la calle, papi Valdel Leopardo Oni en la casa Valdel Leopardo Ustedes hablan de lo que no viven 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 Gracias.